Si usted escucha el nombre de José Rafael Hernández, tal vez de inicio usted dirá quién es. Pero si en vez de ese nombre escucha el apodo Chorcha, indiscutiblemente usted sabrá de quién se trata. Con 83 años es uno de los más recordados especialistas en enderezado y pintura, pionero en el cantón y con muchas historias que relatará en nuestro programa Tras las Huellas de la Historia el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí por Televisora del Sur Canal 14. Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas Se traigan los papeles, llevamos los papeles, como el 15 días ya estaba la plata. Yo le encontré a él la mitad de un millón y medio, cien. ¿Cien millones? Pero él dijo, ¿dónde no? ¿De por qué no? Los recuerdos en este hombre y las anécdotas abundan. Aún recuerda cómo eran los caminos cuando llegó al Valle del General. Cuando yo llegué de Silla de Cartago, sí, eso no existía nada. Daba una vuelta ahí por el Hospital Viejo, por el Alto de Alonso y salía a Brasilia. Ahí cogía la calle para Pavones, para Buenos Aires. Dicen, yo nunca fui. Había un camino viejo, por ahí se iban los carros, pero solo doble tracción. Sus comienzos en un trabajo que lo apasiona, que lo llevó a trascender en el cantón y palpitó cada segundo con entrega, sacrificio y alegría. Nos comenzamos ahí en el taller, ve si había trabajo. Estaba el hijo mío, está el socio, estaba yo. Habíamos seis. Claro, lo que se les pagaba en ese tiempo era una cochinada, pero era plata. Pero era dinero, claro. Le daba casi unos 20, 25 años a un muchacho 20, 10 mil pesos. Sí, claro. Y era un platal. Claro. El famoso apodo Chorcha no es el único que lo acompaña en su vida. En su natal Cartago, otro apodo lo abrazó y lo sigue abrazando a pesar del tiempo. Usted va a Cartago ahí, en todo Cartago. Usted pregunta por Lito. ¿Lito? Sí. Fíjate que hace tiempo estaba yo trabajando aquí y una sobrina mía se viene a pasear donde, aquí es donde ven, y pregunta, que donde un señor que se llama José Rafael Hernández y... No existe. Y estuvo al frente del taller. De veras. Digo, vea, cuando van a San Isidro, pregunten por Chorcha, porque si ustedes van a preguntar por Lito o por Rafael, se quedan y de ahí los llevan. Un hombre trabajador, entregado, apasionado. Una vida entera llena de historias, de recuerdos, de momentos únicos. Relatos que contará este lunes en Tras las Huellas de la Historia, cuando el reloj marque las 5 de la tarde. Un hombre preparado para todo, hasta para la muerte. ¿Le teme a la muerte? Mire, Frank, yo a la muerte no le temo, porque es una cosa que en cualquier momento llega. ¿Está preparado? Está uno ya preparado para morir. Porque, Frank, uno no sabe en qué momento se va. Si a uno le dijeran, usted se va a morir mañana, pues, puña, yo creo que se pone uno medio feo, ah, y mañana me voy a morir. Pero, como uno no sabe cuándo se va a morir, yo a la muerte no le temo. Tras las Huellas de la Historia, presenta el relato de José Rafael Hernández, el conocido Chorcha, este lunes a las 5 de la tarde en TV Sur, Canal 14, y la repetición el viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche. Chorcha, este lunes a las 5 de la tarde en TV Sur, Canal 14,